Llevamos tiempo esperándolo. Por fin. Vamos a animar esto un poco. Luces, villancicos... ¡Ya es Navidad! ...y alegría. ¡Yuhu! ¡Sí! Cenas familiares y chocolate caliente. Regalos, abrazos, risas... ¡Ja, ja, ja! ...y muchas sorpresas. Es lo que tiene la magia de estas fechas. El poder de reunirnos a todos. Y no importa si estás en París... ...o en Nueva York. ¡En marcha, Golf Force! En el campo perfecto. O en la gran ciudad. Quedado en el clavo. Envuelto en una aventura increíble. Un sueño irrepetible. O a punto de presenciar la boda del año. Porque estas fiestas celebramos todos juntos... ¡Sí! ...en Disney Channel. ¡Feliz Navidad!